la emoción aumenta aún más en el nuevo episodio de lazos del destino en primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo kerem que conoce a sevda cuando está a punto de comprometerse se encuentra en un umbral difícil si bien la inesperada petición de sevda pone a kerem en una situación difícil no es fácil confrontar a nucet y rana cuando perian que quiere ser despedida a causa del memorándum recibe la terrible noticia sobre su marido empiezan a sonar las alarmas mientras febsi y comparte su gran secreto con alije la chica de la que kerem se enamora confrontar a su familia se convierte en un motivo de curiosidad cuánto tiempo podrá kerem ocultar que está enamorado de sevda sevda y kerem que se conocieron en montenegro tienen un día milagroso que cambia sus vidas y parten para encontrarse un año después kerem es un joven adinerado que pertenece a una familia que crió príncipes del imperio otomano sevda es la hija pequeña de una madre pescadora que vive la vida al máximo el mundo de kerem rodeado de su tía su padre y sus hermanas tiene grandes sueños construidos sobre él sevda por el contrario lucha con problemas vitales en su pequeño y modesto mundo formado por su madre y su hermana pequeña parece imposible que vuelvan a estar juntos será suficiente su amor para superar su destino ya sabes hay momentos en la vida humana tienes dificultades que soportar o una meta que quieres alcanzar te esfuerzas te esfuerzas te esfuerzas por no estar en una situación mejor o al menos peor pasas meses o incluso años pero llega un momento en el que caen todas tus bayonetas quizás quede muy poco tiempo para alcanzar tu objetivo incluso un esfuerzo extra del 5% de lo que has gastado hasta ahora estará lo suficientemente cerca como para llevarte a tu objetivo durante años pero no puedes encontrar esa fuerza dentro de ti te rindes de hecho esa última gota puede parecer insignificante en comparación con el pasado y otras experiencias pero es esa última gota la que rompe el lomo del camello te sientes agotado quiero empezar con una frase que me encanta la vida es lo que te pasa mientras haces planes esta frase me parece un breve resumen de la vida y el universo los seres humanos sueñamos hacemos planes esperamos constantemente en esta vida que vivimos sin saber no mañana sino cinco minutos después para luego esperar a que se haga realidad esta es la regla de oro de la vida no podemos vivir sin esperanzas y sueños un querido amigo mío dijo que la verdadera felicidad no viene gratis primero hay que probarla la vida perdura con experiencias pero cuánto tiempo seguirá así cuántas veces puede ser puesta a prueba una persona cuántas veces puede llegar al borde del precipicio y apenas aferrarse a la vida creo que esta es una de esas preguntas que nunca tendrán respuesta incluso si pensamos hasta la mañana y hablamos durante días es inútil algunas preguntas no tienen respuesta así que creo que no deberíamos cuestionar demasiado la vida cuántas más personas cuestionen y mucho menos encuentren la respuesta es posible que tengan que lidiar con otras nuevas niños si me preguntas son las criaturas más inocentes de este mundo puede que se les vea como personas inocentes e ingenuas que no entienden del todo el significado del mundo pero no lo creo estoy totalmente de acuerdo con la parte inocente ingenua pero ellos entienden el mundo en el que vivimos tanto como nosotros pero creo que nosotros no los entendemos porque lo expresan en su propio idioma sin embargo a los adultos siempre les dicen algo a su manera pero a veces no sé si es porque nos hacemos mayores o porque nuestros ojos están cegados por el caos de la vida nuestros oídos no pueden oír nuestros ojos si no lo veo soy una persona muy soñadora en algunos temas o mejor dicho permítanme decir esperanzado eso sería más exacto por ejemplo siempre creo en los finales felices se sufrirán muchos problemas y preocupaciones la gente será puesta a prueba pero quiero pensar que al final todos serán felices la vida ya es difícil trato de vivir con esta creencia quizás por eso siempre termino mis artículos con el mismo final nunca dejes de creer en los milagros la vida comienza donde termina el miedo parece una frase tan simple no tenga miedo señor se acabó y se fue entonces es esto tan fácil como se dice o se escribe por supuesto que no pero aunque no podamos acabar con los miedos que llevamos dentro tenemos que de alguna manera lograr vivir con ellos o superarlos hay un dicho muy cliché si vives con miedo sólo verás la vida dicho no importa lo difícil que sea vivir con este sentimiento de que hemos crecido dentro de nosotros y luchar contra él tenemos que hacerlo de lo contrario nuestra vida se nos escapará de las manos y seremos sólo espectadores de la historia en la que será el actor principal o mundo o este planeta en el que vivimos nunca perteneció a la gente buena siempre ha sido hogar de gente malvada de intenciones maliciosas y de quienes no conocen el amor bueno sabes por qué todavía regresa obstinadamente porque todavía hay gente buena y gente que tiene esperanza entre todo este mal y oscuridad en este universo en el que vivimos ser malo es en realidad lo más fácil y sencillo lo principal es hacer crecer la esperanza entre toda esta sociedad ser como un loto que puede florecer en medio del pantano por supuesto tengo criterio como todos a la hora de elegir la serie de televisión que quiero ver el contenido en sí suele ser lo primero la historia tiene que atraparme desde la primera introducción y levantarme la falda en alguna parte también tengo personas cuyas firmas busco ya sean actores directores o directores creo que una de las peores cosas de este mundo es no poder creer en la persona que amas cuando una persona comienza a dudar de la persona que ama las preguntas en su mente pueden comenzar a carcomer su alma si la duda crece y no encuentra las respuestas que busca que puede hacer entonces es cuando la lógica quedará desactivada y las respuestas incorrectas a las preguntas correctas pueden distraer a las personas de la realidad el amor no es sólo un concepto expresado verbalmente si alguien dice te amo quiero que lo demuestre desde el momento en que creo me esfuerzo por esa persona que es un amigo como se llama podríamos hablar de esto durante días meses en mi opinión hay dos formas de entender que una persona está realmente contigo una persona que está contigo en tus días más felices y en tus días difíciles es un amigo la amistad es un juramento silencioso si llamo amigo a una persona estaré ahí para ella siempre y cuando no me haga cuestionar mi verdad hay algunas cosas en la vida que requieren valentía para llevarlas a cabo nuestro vídeo de lazos del destino terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós